El sentido esencial de la vida Ahora y por siempre La Foncilla He aquí Yo misma soy Delia Gawina Sabroso Que rito Ahora Abajito 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 Suavecito 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 Abajito 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 Que riquito que riquito que riquito Y ahora si cantemos como dije Tengo que olvidar No por favor No A calmar el amor Eso dice No puedo seguir Sufriendo así Tengo que olvidar Así es la vida, así es el amor A calmar el amor No puedo seguir No puedo seguir Te entregué mi corazón Perdóname Pero tú que hiciste conmigo No Solo me viste Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Si No puedo seguir sufriendo Tengo que irme de aquí Lejos, muy lejos lo sé Ese es mi destino cruel Para olvidarme de ti Tengo que irme de aquí Lejos, muy lejos lo sé Ese es mi destino cruel Para olvidarme de ti Perdona mi amor mío Te quiero mucho decías mi amor Te amo mucho decías mi amor No sé qué cosita te guste En poco tiempo te gustaste a mí Te quiero mucho decías mi amor Te amo mucho decías mi amor No sé qué cosita te guste En poco tiempo te gustaste a mí Y con el día vamos a bailar Vamos a gozar Riquito, riquito Y con el día vamos a bailar Vamos a gozar Sabrosito Sabor, sabor, sabor Ahora, con más pasión Y dice, la vuelta, la vuelta Eso Vuelta, vueltita, vueltita Yo no vueltecita La lupación La familia musical más unida, más completa Somos Somos ¡Sí, Sori! ¡Sí, Sori! ¡Vamos! Y nos vamos por la tierra La ciudad del amor, Chivay Gonzalito, colquese, repinto ¡Ay, Lola, 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 Lola Compárate ¡Qué caridad! ¡Con más! ¡Vamos! Vamos a bailar ¡Azí! ¡Vamos a cozar ¡Azí! ¡Vamos a bailar ¡Azí! ¡Sí, Sori! Mi amigo, Alberto Javira Esto es para ti, Perú